Esto es terrible y espantoso de última hora, intentan sabotear evento de Claudia Sheinbaum, no cabe duda que la oposición moralmente derrotada no está soportando Quiero saber de qué se trata mi vida de información, quédate a escuchar esto que es demasiado fuerte Hola, ¿qué tal mi gente bella y bonita? ¿Cómo están? Yo soy Ixcel de La Vega de Notivega, de igual manera les invito que si les gusta mi vida de mi información del día de hoy, pues vayas a darme manita arriba De igual manera me sigues a través de mis redes sociales, bueno pues mis redes sociales, mis comentarios como todos los días Ya saben que yo te contesto con mucho amor, con mucho gusto, con muchísimo cariño y bueno pues obviamente en la oposición no están soportando Sabían que el hecho de que Claudia Sheinbaum quedara como la aspirante a la presidencia para 2024 iba a ser el rival más fuerte a vencer Ya que Claudia Sheinbaum obviamente es la favorita hasta ahora De algo no estoy completamente segura y de si algo estoy segura mi gente es que nuestra próxima presidenta de México va a ser mujer Y bueno pues es que no está soportando Xochitl porque salió a la calle la señorita y le empezaron a gritar en su jetota Claudia, Claudia y de esta manera no lo van a poder creer Vamos a escuchar a continuación para huernos de la risa ¡Arriba Claudia! ¡Claudia! 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 Y así le salieron a gritar a Xochitl Gálvez en su carota que arriba Claudia, ella sin ningún apoyo, pero ella ya se ve como la presidenta de México. Y bueno, a lo que la señora hasta ahorita intentó sabotear la felicidad de Claudia Sheinbaum saliendo a decir una sarta de estupideces, de verdad, me da demasiado coraje. Vamos a escuchar a continuación lo que salió a decir Xochitl Gálvez. Y bueno, pues lanzó un fuerte mensaje de odio contra el presidente, obviamente, y contra Claudia Sheinbaum diciendo de que según si Claudia gana es porque el presidente metió mano, que es que porque el presidente está haciendo trampa, que es porque el presidente no sé qué cosa, que le entregó el centro imperial a Sheinbaum, que todo esto es un circo, dice, y se lo dijo un acto de autoritismo propio del México que queremos dejar atrás. Se aprovechó de la situación y salió a dar este mensaje. Y bueno, pues de esta manera intenta sabotear. Evento de Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez no tiene vergüenza. Vamos a escuchar a continuación. Pues mira, el presidente puede decir misa. Ella dijo claramente que va a apoyar a su candidata Sheinbaum y yo le diría que no sea montonero, de uno en uno. O sea, yo estoy en pleno dos puntos, entonces vamos uno por uno. Ya sé que va a ser su jefe de campaña, ya sé que va a seguir usando recursos públicos como lo hizo a los cuatro años en los que ella estuvo. Entonces yo esperaré a Ebrard que tome una decisión y seguramente va a tomar una decisión inteligente. ¿Y Ebrard tendría cabida en la campaña, en el frente? Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que este país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias, que tenga un mejor futuro en materia de seguridad, en materia económica, son bienvenidos a este frente. Es una invitación directa. Pues yo le diría que él tiene que tomar su decisión, pero para mí creo que cualquier mexicano, ya lo dije, si a ti también te falló AMLO, pues acá estamos. ¿Lo va a buscar? Hay muchos millones de mexicanos, por supuesto que lo voy a buscar. ¿Si lo va a ir rompiendo con Morena? ¿Qué? ¿Si lo va a ir rompiendo con Morena? Pues lo que dijo es que no tenía cabida en Morena, ¿no? Pues ya lo dijo claramente, entonces hay que ver, porque una de esas se arrepiente. Pero no será un gran compañía también, porque si van moviendo Ciudadanos, ¿qué diría más? Bueno, pues yo no sé qué vaya a decir Samuel García, pues ese era el bueno de esa... O sea, a ver, está muy agradado todo, hay que dejar que se... No hay que dejar que el presidente nos imponga la agenda. Él hoy lo que tiene que hacer es entregarle su centro imperial a Claudia y ya, vamos. Oiga, ¿y con MC no ha habido ningún acercamiento con Dante? Tranquilos, tranquilos. ¿Eso quiere decir que sí? Tranquilos. Todo es posible. Pero oye, fíjate bien todo el proceso electoral. Bueno, eso también no habla de hacerle un llamado al presidente para que... Pues no, va a ser caso, pero pues que no meta las manos en este proceso. Ya dije que no sea montonero, que de uno en uno, o sea, todos juntos contra mí, no se vale. Que él no tiene confianza en su candidata. Yo si fuera ella le diría, quítese, yo puedo solita. Eso a las mujeres no nos viene bien ahí que digan. O sea, él no se debe de meter, al menos que no tenga confianza en ella. ¿Tú crees que está dispuesta, claro, a siempre para sostener algún debate contigo? Porque la verdad está... Pues ojalá tengamos muchos. Desde ahorita le digo si quiere el primero, en la semana que entra, donde diga y a la hora que quiera. Sí, me dolen esto. Yo, donde diga. Donde diga, digo y quiero. Pero ojalá que no se vaya a negar a Claudia, ¿no? No sé si le den permiso, pero espero que sí venga a debatir. Ok, gracias. 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 Alex. Gracias. Gracias.